La mañana en que vengo a saludar y ver Venimos todos con gusto y placer a felicitarle El día que usted nació, nacieron todas las flores Le damos gracias a Cristo, al amor de mis amores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Le damos gracias al Eterno, porque otro año más me dio El cielo se está nublando, ya están cayendo gotitas Hoy por ser su cumpleaños le cantamos mañanita Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Para venirle a cantar con la música del cielo Con jazmines y flores, este día voy a adornar Le damos gracias al Eterno, porque otro año más le da Celebremos con gusto, Señor Este día de placer tan dichoso Que mi hermano se encuentre gozoso Y tranquilo su fiel corazón Vive, vive feliz en el mundo Sin que nadie perturbe tu mente Le pondremos un laurel en la frente Con el oro y las conchas del mar Solamente el recuerdo ha quedado De la infancia que al fin ya pasó Celebremos este día tan dichoso Sus amigos, parientes y yo Celebremos con gusto, Señor Este día de placer tan dichoso Que su cumple se encuentre gustoso Y tranquilo su fiel corazón ¡Gracias! 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 Te deseamos felicidades Te deseamos felicidades Por cumplir un año más en la casa del Señor ¡Gracias! Te deseamos felicidades Felicidades, felicidades Feliz cumpleaños en este día Felicidades, felicidades que tengas dicha toda la vida. Te deseamos felicidades, te deseamos felicidades por cumplir un año más en la casa del Señor le deseamos felicidades. Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños en este día. Felicidades, felicidades, que tengas dicha toda la vida. Felicidades, felicidades, que tengas grandsames, que tengas la vida. Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños en este día. ¿Pocorulea? ¡El efecto esido! ¡Gracias! 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 Que él te dará la corona eterna Síguete adelante y salve la lección Que él te dará la corona eterna Deseamos de muchos años más de vida Que grito ya me sirviendo y a él Deseamos de muchos años más de vida Que grito ya me sirviendo y a él